Este es el mejor consejo que me han dado para eliminar y prevenir las arrugas mientras duermo. Lo mejor de todo es que tú lo puedes empezar a hacer hoy mismo. Solamente te tienes que asegurar de dormir boca arriba. Y si de plano es muy difícil para ti o estás muy acostumbrada de dormir del ladito o hacia abajo, no te preocupes, ya existe una marca que tiene almohadas especiales, te dejo rota en la descripción, o también podrías ponerte como yo un rollito de toalla justo en el cuello y listo. Como que te sostiene y no hay tanto problema. Porque imagina que durante 6, 7 u 8 horas, lo que tú duermas todos los días, está tu cara completamente aplastada a la almohada. Conforme las noches y pasan las semanas, los meses, los años, obviamente estas arrugas se van a acentuar mucho más. Aunque podemos eliminarlas con el método marea, lo ideal es prevenir y ayudarle a nuestro cuerpo a verse y sentirse mejor que nunca. Así que comenta aquí abajo, tú cómo duermes, boca abajo, de ladito, boca arriba, te leo.